Millones de pobladores de Centroamérica alzaron este sábado sus miradas al cielo para apreciar el eclipse solar anular que produjo un efecto llamado anillo de fuego debido a que la luna no alcanza a cubrir de forma total el sol. En el Observatorio Astronómico de Panamá de la Universidad Tecnológica en Cocle, niños y mayores atentos con visores especiales fueron testigos del fenómeno con una duración aproximada de unas tres horas y media. El aficionado Denis Talavera disfrutó del anillo de fuego que maravilló a muchos, aunque las condiciones climáticas amenazaron con arruinar el espectáculo. Esta universidad tecnológica le debemos mucho al pueblo de que este entusiasmo, este entusiasmo de que tenemos aquí a una bonita gente. En San Salvador, en el Observatorio Micromacro de la Universidad Don Bosco, estudiantes y familias llegaron para hacer uso de los telescopios que las autoridades de ese centro de estudios superiores pusieron a disposición de la población en general. Los niños eran los más entusiasmados con el fenómeno que en El Salvador se pudo observar en un 83% y que en lugares no produjo ningún efecto ya que el cielo se tornó nublado. En Nicaragua, miles de personas presenciaron el eclipse anular que se apreció de forma parcial. Decenas de curiosos llegaron hasta el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, en Managua, durante una actividad organizada por la Asociación de Astronomía Aficionada Los Cadejos y que contó con telescopios especiales y de alta potencia. Cristian Escorcia es integrante del Club de Astrónomos Aficionados Los Cadejos. Norteamérica es uno de los lugares más privilegiados de América para observar el eclipse y en este caso Nicaragua tiene el punto de mejor observación para este eclipse solar anular. En un eclipse anular como el de este sábado, la Luna no llegó a cubrir el disco del Sol aunque sus centros estén bien alineados y el resultado fue un anillo brillante anaranjado que rodeaba el disco lunar. En este eclipse, la franja de anularidad cruza América de noroeste a sureste, pasando por México, Bélice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Brasil. Ya muy débilmente, el fenómeno también se observa en Cabo Verde y el extremo más occidental de África.